Cada día pequeños productores del país trabajan la tierra en los diferentes ciclos productivos a través de la agricultura agroecológica y orgánica, como una manera de enfrentar los embates del cambio climático. Se han ido trabajando 15 a 20 años atrás, promoviendo las prácticas de la agricultura agroecológica y orgánica. Esto lo implementan y lo practican los pequeños productores que tienen menos acceso económico y que no tienen la capacidad de producir comprando agroquímicos. Incluso ellos miran alternativas de cómo contrarrestar los embates del cambio climático, ya sea sequía o sea exceso de humedad. Entonces ellos vienen promoviéndose poco a poco y siguen formando. Incluso las organizaciones que promovemos la agricultura agroecológica y orgánica han dado buenos resultados con pequeños productores. No se les facilita a ellos ir a comprar agroquímicos porque a estas alturas el alto costo de producir y se van adecuando y van creando su propia resiliencia incluso en las comunidades. Gómez manifestó que el uso excesivo de los agroquímicos debilita los suelos. El exceso, el bastante uso de agroquímicos debilita el suelo, mata los microorganismos y posteriormente esto tiene otros efectos. O sea, incluso se obtiene producción sintética, no una producción limpia como cuando va a producir con materia orgánica. La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola basada en la utilización de procesos y recursos naturales. No se emplean productos químicos ni organismos genéticamente modificados con el fin de obtener alimentos más saludables. Noticias 12 Darren Tellez